¡Hola! ¿Es usted un bueno para nada, pero tiene una mujer que está muy bonita? ¿Quieres retenerla y no sabe cómo? Pues aquí le enseñaremos los 5 consejos para hacer que una mujer no se vaya de su lado. Número 1. Comprarle todo lo que quiera. No importa todo lo que tenga que gastar. A su mujer le encanta irse de compras. Y mientras usted le dé mucho dinero, ella nunca lo va a dejar. Número 2. Dígale de vez en cuando una mentira piadosa. Chica, yo tengo algo que existe. ¿Qué te quieres? Me saqué la nota. ¡Mi amor! ¡Me ganamos la lotería! ¿Vive con la incertidumbre de levantarse cada mañana y que su mujer no esté en la cama? Para eso está el consejo número 3. Ella no va para ninguna parte. Amárrela a la cama. ¡Oye! ¡Oye mi madre! ¡Ya está locura! ¡No te cuento esto! ¡Ayuda! Número 4. Demuéstrale tu amor como pocos hacen en este mundo. Si tú nunca me has probado tan amor ni nada de eso. No, no, no. Ok, ok, mira, mira. No, no, no. Te doy mi clave de Facebook si te casas conmigo. ¿Tu clave de Facebook? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo! Y por último, si nada de esto te resulta, la número 5. ¡Escóndele la ropa! ¡Oye! ¿Dónde está mi ropa? Ella no se va. Y se va pero en cuera. ¿En cuera? No, no, en cuera no. ¡Mi amor! 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 ¡Mi amor!